Amazon ha lanzado su chatbot de AI llamado Amazon Cube. ¿Será coincidencia el nombre similar a la ya secreta de OpenAI? Elon Musk finalmente ha comenzado a entregar las Cybertrucks y afirma que el vehículo fue diseñado para sobrevivir al apocalipsis. Heaven Drones ha revelado nuevos drones a hidrógeno que pueden volar durante ocho horas sin parar. Michigan inaugura su primera carretera que recarga los vehículos mientras se desplazan. Endurio presenta un drone jet guiado por IA que caza drones y regresa solo a la base. Estas y otras novedades de las nuevas tecnologías estarán en este episodio. Quédate conmigo hasta el final porque es lo que veremos en el video de hoy. Después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa Goubea y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si les gusta nuestro canal, dejen su like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, ¡vamos al video! Después de semanas caóticas para OpenAI, aún no sabemos exactamente por qué el CEO de la startup de IA, Sam Altman, fue despedido. Sin embargo, entre las diversas teorías que circulaban en línea, había informes de que una nueva ya secreta y muy poderosa había surgido dentro de OpenAI con el nombre de Q-Star, que los insiders pueden haber optado por mantener lejos del público hasta que la tecnología fuera más completamente comprendida. Y aunque el nombre puede levantar algunas cejas, dadas su naturaleza secreta y la proeminencia de la loca teoría de conspiración Q-Anon, que a menudo se abrevía como simplemente Q, OpenAI puede haber perdido la oportunidad de hacer marketing con el nombre. Esto porque la división de computación en la nube de Amazon acaba de anunciar un nuevo jetbot de IA dirigido a empresas. El nombre, Amazon Q. Adam Selipsky, CEO de Amazon Web Services, dijo lo siguiente a The New York Times. Creemos que Q tiene el potencial de convertirse en un compañero de trabajo para millones y millones de personas en su vida profesional. El jetbot de IA de Amazon funciona como un jet TPT, pero con la capacidad de adaptarse al flujo de trabajo de la empresa y enfocando en empresas, al igual que el co-pilot de Microsoft. El Q no es muy diferente de otros jetbots en el mercado. Con él, los consumidores pueden solicitar resúmenes de textos, crear correos electrónicos con ciertos datos, solicitar el análisis de archivos como docs, PDF, hojas de cálculo, entre muchas otras funcionalidades. La diferencia del Amazon Q radica en su adaptabilidad. La herramienta comprende los patrones estilísticos de la empresa. Puede vincularse con aplicaciones corporativas como Salesforce, Zendesk, Gmail y almacenamiento Amazon S3, por ejemplo. Además, el jetbot puede aprender aspectos de la empresa, como estructuras organizativas y nombres de productos. El Amazon Q es una herramienta de pago. El servicio cuesta $40 al mes por cada agente. Sin embargo, los consumidores interesados pueden probar la herramienta de forma gratuita en Connect hasta el 1 de marzo de 2024. En cuanto al nombre, según Amazon, Q es un juego de palabras con la palabra Question y un homenaje al personaje ficticio de Star Trek del mismo nombre. Por lo tanto, parece improbable que Amazon estuviera tratando de superar a OpenAI. Ahora solo queda saber si la supuesta nueva idea de Outman tendrá que actualizar sus materiales de marketing. Heaven Drones, una empresa que integra combustible de hidrógeno con la tecnología de drones, ha revelado su última hazaña, la serie H2D200 y H2D250, en el Foro de Hidrógeno de Mónaco. El objetivo de la startup es remodelar la industria de drones abordando el desafío de aumentar la autonomía de vuelo utilizando hidrógeno. Basándose en el éxito del drone H100, Heaven Drones aprovechó la densidad energética incomparable y los beneficios ambientales del hidrógeno para redefinir las capacidades de los drones. El H2D200, diseñado para transportar cargas de hasta 4,5 kilos, representa un avance notable en resistencia y precisión. Con un impresionante alcance de hasta 510 kilómetros y un tiempo de vuelo extendido de hasta 4 horas, ha establecido una nueva referencia para drones de cargas pequeñas, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de mantenerse en posición con una precisión incomparable. Por otro lado, el H2D250 ha sido diseñado para cargas más grandes de hasta 10 kilos, llevando el rendimiento al siguiente nivel. Con un alcance que supera las expectativas de hasta 750 kilómetros y un tiempo operativo de hasta 8 horas, este modelo atiende diversas aplicaciones, especialmente en misiones logísticas avanzadas que requieren múltiples entregas. Ben Zion Levinson, CEO de Heaven Drones, aprovechó su presentación en el Foro de Hidrógeno de Mónaco para compartir su perspectiva visionaria, diciendo Estamos en un momento crucial en la industria de drones. La serie H2D200 no solo representa un gran avance en la tecnología de drones, sino también una prueba de nuestro compromiso en construir un ecosistema más inteligente en los cielos, utilizando todo el poder y potencial de la IA. Con estos nuevos drones impulsados por hidrógeno, estamos redefiniendo las posibilidades de que los drones puedan lograr, al mismo tiempo que aprovechamos una fuente de combustible limpia y fácilmente disponible. Estamos emocionados por llevar estas innovaciones al mundo y de asociarnos con organizaciones visionarias que compartan nuestra visión. Después de poco más de cuatro años, la espera ha llegado oficialmente a su fin. El Tesla Cybertruck es real y ya está circulando por las carreteras de Texas para la alegría de los primeros compradores. Lo diferente de Tesla, una bestia tan fuerte como algunos camiones y al mismo tiempo un automóvil deportivo, parece haber sido diseñado para resistir a un apocalipsis. Y durante el evento de entrega de las primeras unidades del Cybertruck, Elon Musk bromeó con la posibilidad de que ocurra una catástrofe así. El Cybertruck de producción es un poco más brillante y menos crudo que el original que se prometió, pero sigue siendo imponente. Hecho de una aleación de acero inoxidable diseñada por Tesla, que Musk dice que no existía antes del Cybertruck, el vehículo no tiene pintura, siendo el color el del propio material. Musk afirma que el exoesqueleto de acero le proporciona una rigidez torsional mayor que la de un McLaren P1 y aunque no es exactamente lo prometido en el primer anuncio, ha tenido algunas mejoras como un blindaje de fábrica. En lugar de simplemente decir que es a prueba de balas, Musk mostró un video del Cybertruck siendo alcanzado por disparos de varias ametralladoras, y como resultado, vimos flancos severamente abollados, pero no perforados. En cuanto al famoso vidrio resistente al impacto, que no resistió nada en una demostración famosa, Tesla logró sortear sus posibles errores o no, ya que algunos dicen que fue simplemente un truco de marketing que el vidrio se rompiera después de que el jefe de diseño lanzara una pelota. Según el sitio web de Tesla, este vidrio, que ahora es blindado, puede soportar una bala de béisbol lanzada a 113 kilómetros por hora o granizo de clase 4, al mismo tiempo que ofrece aislamiento acústico que mejora el paseo dentro de la cabina. Tesla no habló mucho sobre las especificaciones durante el evento. En cambio, destacó lo listo que está el pick-up, dejando los detalles y más información en su sitio, detallando tres especificaciones planificadas. La variante básica de tracción trasera ofrecerá hasta 402 kilómetros de autonomía por carga y estará disponible en 2025 a un precio objetivo de 60 mil dólares, que Tesla estima que caerá a poco menos de 50 mil con incentivos gubernamentales. Subiendo en la jerarquía, las dos variantes de tracción integral comienzan con un modelo básico que recorrerá hasta 547 kilómetros con una carga, mientras produce hasta 600 caballos de fuerza y acelera de 0 a 100 en impresionantes 4.1 segundos. La entrega está planeada para comenzar en 2024 a un precio base de 79 mil dólares. La versión apodada Cyber Beast, con tracción en las cuatro ruedas, ofrecerá especificaciones de vanguardia en todas las áreas mencionadas, ofreciendo 845 caballos de fuerza, alcanzando de 0 a 100 kilómetros en solo 2.6 segundos. La Bestia, que ofrecerá hasta 515 kilómetros de autonomía por carga, costará 99 mil dólares. Aquellas personas que busquen más autonomía en cualquiera de los dos Cybertrucks podrán optar por una batería extensora de autonomía que se coloca en la caja de la camioneta como una caja de herramientas. Tesla estima un alcance máximo de hasta 756 kilómetros con esta opción, y ambas variantes AWD tienen una capacidad de remolque de 4.000 kilos. Detroit, el centro histórico de la industria automotriz de los Estados Unidos, ha avanzado hacia el futuro de la movilidad al instalar la primera vía pública de carga inalámbrica para vehículos eléctricos en el país. El proyecto, una colaboración entre la ciudad, el Departamento de Transporte de Michigan y la startup Electrion, una desarrolladora de soluciones de carga inalámbrica para vehículos eléctricos con sede en Israel, tiene como objetivo probar y perfeccionar la tecnología que podría revolucionar la forma en que los vehículos eléctricos se mueven y operan. La carretera de carga inalámbrica consta de bobinas de carga inductiva a base de cobre que están incrustadas bajo la superficie de un tramo de la calle 14 al oeste del centro de Detroit. Estas bobinas pueden transferir electricidad de forma inalámbrica a través de un campo magnético a vehículos equipados con receptores Electrion, cargando sus baterías mientras se desplazan, están activos o estacionados sobre ellas. Las bobinas solo se activan cuando un vehículo con receptor pasa sobre ellas, lo que hace que la vía se asegura para peatones, conductores y animales. La iniciativa piloto, anunciada en 2021 por la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, es parte del Michigan Central Innovation District, un centro para el avance de tecnologías y programas que abordan las barreras a la movilidad. La empresa Ford Motor CEO está actualmente restaurando la antigua estación de tren central de Michigan en el distrito con el objetivo de desarrollar vehículos autónomos en el futuro. Los investigadores están utilizando un Ford e-Transit equipado con un receptor Electrion para probar la tecnología de carga inalámbrica en un entorno real. El plan es hacer que la estación sea accesible al público en los próximos años. Además, el MDOT y Electrion han asumido un compromiso de cinco años para desarrollar y probar un sistema eléctrico completo en las carreteras de Michigan. Electrion también ha instalado dos estaciones de carga inductiva estática frente a la estación, que proporcionarán recursos de carga para vehículos equipados con Electrion mientras están estacionados. En 2024, el proyecto tiene como objetivo reconstruir parte de la avenida Michigan e instalar carga inductiva adicional. Se espera que la carretera de carga inalámbrica impulse la adopción y conveniencia de los vehículos eléctricos, cuya popularidad está aumentando en los Estados Unidos. Las autoridades han dicho que el proyecto también ayuda a situar a Michigan y Detroit a la vanguardia de la tecnología de vehículos eléctricos. Electrion ha asegurado contratos para proyectos similares en carreteras en Israel, Suecia, Italia y Alemania. La empresa afirma que su tecnología puede reducir el tamaño, el peso y el costo de la batería, al tiempo que elimina la ansiedad y las emisiones de autonomía. La Endurio Industries, fabricante de armas y tecnología de defensa con sede en el sur de California, lanzó un arma revolucionaria llamada Roadrunner en respuesta a la creciente amenaza de los drones de combate. Con los drones de nivel militar volviéndose más accesibles para grupos extremistas, Endurio espera combatir este peligro con una solución innovadora. Esta medida marca un cambio de paradigma en el enfoque de la industria de defensa para hacer frente a la amenaza de los drones. El Roadrunner, desarrollado secretamente en los últimos dos años, se destaca como un caza a reacción autónomo en miniatura equipado con una ojiva. Este vehículo aéreo no tripulado aborda la creciente amenaza de los drones, funcionando como un cohete durante el despegue y a lo largo de la trayectoria, transformándose en un avión de alta velocidad. Una de las características distintivas de este equipo es su capacidad única para regresar a la base y aterrizar sin dificultades para ser reutilizado, lo que lo distingue de sus equivalentes en tecnología de defensa. Roadrunner es un vehículo aéreo autónomo controlado por guía de despegue y aterrizaje vertical, supervisado por un operador humano, equipado con motores turbojet dobles y configuraciones de carga útil modular que admiten una variedad de misiones, pudiendo alcanzar altas velocidades subsónicas y una maniobrabilidad extrema. Una variante llamada Roadrunner M sirve como un interceptor altamente explosivo, puede lanzar, identificar, interceptar y destruir rápidamente varias amenazas aéreas y puede ser recuperado y vuelto a lanzar con seguridad a un costo casi nulo, presentando una solución económica y eficiente para combatir los ataques de drones. Para mejorar aún más los recursos, Endurio también ha introducido el Nest, un hangar automatizado diseñado para facilitar el transporte, el mantenimiento y el lanzamiento del equipo. El Nest es una instalación en red con sistemas integrados de estabilidad ambiental y monitoreo de salud, asegurando que el Roadrunner esté siempre listo para ser lanzado en cuestión de segundos. Endurio prevé un escenario donde un solo operador pueda gestionar varios Roadrunners con el apoyo del software Lattice, proporcionando una visión integral del entorno y facilitando respuestas rápidas a las amenazas de drones. El concepto Hyperloop, propuesto por primera vez en 2013 por Elon Musk, el hombre detrás de diversas empresas de tecnología como Tesla, SpaceX, The Boring Company, Neuralink y X, abarca trenes súper rápidos y eficientes que también son sostenibles. Según Wired, Elon Musk propuso el Hyperloop como un nuevo medio de transporte, que sería dos veces más rápido que un avión y totalmente alimentado por energía solar y un documento técnico de 57 páginas. Aunque él mismo no se ha sumergido completamente en proyectos Hyperloop, esta idea ha inspirado a muchos ingenieros y empresarios en todo el mundo. Y uno de esos emprendedores, B. Bob Gresta, se obsesionó con la idea y fue confundador de Hyperloop Transportation Technologies y también fundó Hyperloop Italia. Haciendo referencia a la visión del Hyperloop, B. Bob aclaró, Cuando te refieres al Hyperloop, normalmente escuchas a todos hablar sobre la velocidad, pero en realidad la mayor ruptura que estamos trayendo es la eficiencia. Transporta personas del punto A al punto E casi a la velocidad del sonido, pero usando una pequeña fracción de la energía. Esta es la propuesta más vendida y simboliza lo que el mundo necesita en la actualidad, concluyó él. Ahora, la tecnología podría convertirse pronto a una realidad en Italia. B. Bob dijo que Hyperloop TT ha firmado su primer proyecto concreto con el gobierno italiano. Aunque varias empresas en todo el mundo están trabajando con la tecnología Hyperloop, aún no se ha visto una línea de este tipo de transporte en funcionamiento, dijo B. Bob. Según él, la idea es concretar esta tecnología y certificarla para las personas de una manera que, en la última fase, pueda implementarse en todo el planeta. El proyecto prevé que la primera línea de Hyperloop será en Venecia y Padua, y podría estar en funcionamiento antes de 2029. La ruta propuesta abarca 38 kilómetros, con el objetivo principal de validar el concepto en lugar de priorizar la velocidad. Inicialmente, las velocidades serán de 500 kilómetros por hora, un poco menos de la mitad del objetivo final de alcanzar poco más de 1.200 kilómetros por hora. El empresario cree que la tecnología Hyperloop representa la era de la cuarta revolución industrial. Visualiza un futuro sin el uso generalizado de automóviles, reemplazando por una red de agentes inteligentes, prosperando en hiperestradas subterráneas. Después de tener éxito en el transporte Hyperloop, el empresario dijo que su deseo, que adelanto es bastante audaz, es centrarse en el avance de la tecnología espacial, abogando especialmente por un ascensor espacial como medio para preservar los recursos de la Tierra y allanar el camino para la exploración humana en otros planetas. Un equipo de investigadores de la Universidad de Bristol han desarrollado un enfoque interesante para inspeccionar defectos en tuberías utilizando una red de pequeños bots con sensores de ultrasonido. Los bots pueden enviar y recibir ondas acústicas guiadas, revelando la presencia y ubicación precisa de posibles fallas en las paredes de la tubería. El estudio muestra cómo los bots pueden examinar eficazmente grandes estructuras sin necesidad de comunicación o sincronización entre ellos. Esto reduce los costos de transferencia de datos y los gastos generales de inspección. Los investigadores probaron su enfoque en una larga tubería de acero con múltiples defectos simulando grietas y agujeros. La inspección se dividió en dos etapas, detección de defectos y localización de los mismos. En la primera etapa, los bots escanearon la tubería en modo pulso-eco, donde un solo sensor actúa como transmisor y receptor de las ondas acústicas. En la segunda etapa, los bots utilizaron el modo pitch-catch, donde un sensor transmite y otro sensor recibe las ondas acústicas. Este modo permite que los bots estimen a distancia y el ángulo del defecto desde los sensores. En un video anterior aquí en Realidad Impresionante, abordamos el contexto más amplio en torno al proyecto PIPBOTS, proporcionando un transfodo crucial para el enfoque innovador desarrollado por los investigadores, donde se enfatizaron los extensos desafíos enfrentados por los Estados Unidos, con sus 3.2 millones de kilómetros de tuberías subterráneas y las frecuentes rupturas en conductores de agua, causando pérdidas significativas. Esto resaltó la urgencia de soluciones transformadoras en la inspección y mantenimiento de conductos. Los investigadores afirman que sus métodos generalmente se aplican a otros escenarios relacionados y pueden adaptarse fácilmente a diferentes materiales, geometrías de tuberías, niveles de ruidos o modos de ondas guiadas. El equipo, liderado por el profesor Bruce Drinkwater y el profesor Anthony Crossford, ahora están buscando oportunidades de colaboración con el sector privado para desarrollar sus protótipos para inspecciones reales de tuberías. Muchas gracias por llegar hasta el final. No olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. En tu pantalla encontrarás dos sugerencias de contenido de nuestro otro canal, Invenciones e Innovaciones. Nos vemos en el próximo video.